Yo sé, escucho pedir que tú seas perfecto Y cada ser humano tiene defectos Pero hay cosas que yo espero de ti Yo también, en ti tengo una vista muy detallada Tal vez si es que yo no digo nada Pero ya que insistes, préstame el tratado Mi amor va a pedir que me cantes mañanitas Pero todas las mañanas, que me lleves desayuno Pero vivo a la cama, aunque estés muy ocupado No te asientas, que me ignores y que me regales flores Y yo voy a pedir que no te ojes cuando yo prefiero estar a solas Y entiendes que no puedo estar a las 24 horas Si llego malentrado, no discute Si me ayudas, ni que nunca me dudas Pero no se pueden tener, cierran las piernas Y yo me voy porque no permitimos Si eres alegre que no llegas a sufrir Lo que funciona, no sirve, soy ideal Irreal Amor que feliz, amor que feliz, amor que feliz Irreal 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 Yo sé que en ocasiones tiendo ser complicada Que muchas veces menos digo callada Este perdimento es donde se discutí Yo también Yo también Almito ser un poco alejado Un egoísta como el viejo al curado Sería como la sola Y me quedo ver el canado El amor Es una pequeña De grandes mañanitas Pero todas las mañanas Que me lleves desayuno Pero vivo a la cama Que estés muy educado Nunca sientas que me doy Y que me da el peor Y yo voy a pedir Que no te doy Cuando yo prefiero estar a solas Y ella es que no puedo estar A las 24 horas Si llego para detrás Vuestro discurso Si me ayudas Y que nunca me dudas Pero no se puede tener, cierran las piernas Pero por qué no permitimos Que esa guerra Llega a su final Lo que funciona No siempre es lo ideal No se puede tener, cierran las piernas Pero por qué no permitimos Que esa guerra Llega a su final Lo que funciona No siempre es lo ideal Ideal Como perfecto Solo irá 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 O Pefa Pefa Enrique 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 Yo echo un tambor en serio Enrique Pero no lloraré por ti, no lloraré No lloraré por ti, no lloraré